¡Hola! Hoy os traigo para hacer un aceite de gambones, ¿vale? Es una manera de aprovechar pues las cáscaras y las cabezas porque estos días pues que si hacemos recetitas solo con el cuerpo del gambón o gamba o lo que sea bueno pues esto es una manera de aprovecharlo y vamos a hacer un aceite pues para los salteados, para arroces, para cócteles que dé más sabor vale y lo vamos a aprovechar pues sólo necesitamos unos 300 gramos de cáscara de gambón y cabeza y aceite de oliva mira yo lo tengo congelado aquí habrá unos 300 gramos lo tenía en una bolsita por eso tiene esta forma y entonces es una manera de aprovecharlo yo no los tiro ya os digo otro día os voy a enseñar cómo hacer un fumet bueno pues lo que vamos a hacer es echar tal como está así congelado se puede echar porque con el calor no va a tardar nada de congelarse esta receta eso sí la vamos a hacer con la tapa horno si no tenéis tapa horno pues ponéis primero las ponéis primero en el horno a 200 grados durante media hora que se tuesten que es lo que yo voy a hacer ahora aquí vale lo que vamos a hacer es lo que os digo vamos a poner directamente la tapa horno yo no le pongo el aro y lo vamos a poner a ver aquí así a 200 vale entonces aquí le vamos a dar unos 10 minutos pero bueno yo iré controlando el tiempo abajo la olla vamos a poner menú horno horno ajuste el tiempo de cocción le vamos a poner también 10 minutos el proceso de cocción comienza pero le vamos a bajar la temperatura 90 grados a 90 bueno a 110 grados a 110 vale no más fuerte y así 10 minutos yo ya voy a decir el tiempo más o menos ya lo iremos viendo iremos levantando iremos moviendo lo que vamos a hacer ahora es tostarlas bueno siguiendo el tiempo que le puse a la olla pues lleva unos 10 minutos está a punto de acabarse el tiempo y lo he ido abriendo veis lo he ido moviendo veis están tostaditas vale no quemadas están tostaditas entonces quitamos la tapa horno desenchufamos para más seguridad y ahora lo que vamos a hacer es echar aceite de oliva vamos a ver aquí el pitorillo vamos así vamos a echar hasta justamente cubrir de aceite vamos a echar hasta justamente cubrir de aceite gamba, langostinos, gambones... es una manera ya os digo de aprovechar así no le vamos a echar más, lo vamos a mover bien cuando iba abriendo la tapa la iba echafando las cabezas para que fueran soltando y ahora pues lo que vamos a hacer es confitar y luego pues colaremos ese aceite y lo vamos a tener para, ya os digo, para saltear pues cuando os saltéis a arroces, para... vamos, para lo que queráis un acetillo así aromático, para salsas... ya lo tenemos ahí acomodado y ahora lo que vamos a hacer ya es cerrar la olla pondremos válvula cerrada y vamos a poner cocinaba fuego lento, que cocina a 90 grados y lo vamos a poner unos 40 minutos el proceso de cocción comienza bueno, el modelo E y F igual y para el modelo D que no tiene esta opción pues nada, porque el modelo de cocina a 130 yo la opción que os doy es que lo pongáis en una sartén al fuego lo pongáis a fuego medio, tirando a mínimo, con este tiempo luego os enseña el resultado bueno, el tiempo que le dimos ha terminado los 40 minutos que os dije, vamos a cancelar abrimos la ollita y aquí tenemos ya el aceite que os digo para hacer pues esos salteados, wok, ahora lo que vamos a hacer es colarlo y lo voy a poner en un recipiente de cristal que pueda cerrar yo aquí tengo un bote que compré de mostaza mostaza a la cerveza y bueno, es una jarrita con su tapa bueno, pues nada, lo que vamos a hacer es eso colarlo y ya tenemos el aceite listo ahora os lo enseño bueno, y aquí tenéis el aceite de gambón mirad que colorcito que tiene este aceite ¿veis? está ahí concentrado todo el sabor todo el sabor de los gambones ¿veis? el color oscurito bueno, pues aquí tenemos un montón de sabor podemos usarlo también para el sofrito de paella si queréis bueno, para infinidad de cosas y lo que haremos será taparlo y ya tenemos guardadito el aceite se puede guardar fuera como guardaréis cualquier aceite ¿vale? pues venga, espero que os haya gustado que os sirva bastante este truquito que ya veréis como os gusta muchísimas gracias y hasta mañana bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo sobre todo, dadle el dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad, sobre todo comentad venga, hasta otra vez